Hola, hola, ¿qué tal amigos de Facebook? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí en Las Pitajayas, nuevamente. Estamos viendo esta área, pues que hace ya como ocho meses más o menos. Estoy acá con mi papá, más o menos hace ocho meses, ¿no? Hace ocho meses que estamos en este proyecto. Exacto, esta parte era, en esta parte estamos ocho meses, en esta partecita. Esta área era pues abandonada, ¿no? Estaba lleno de carrizo, de piedra, de desmontes. Todo lo que no es bueno para la agricultura. Esta tierra era demasiado seca, esta parte no regábamos absolutamente nada. ¿De dónde nació la idea? Pues de hacer la continuación de estos plátanos. Que ustedes ven aquí, acá tenemos plátanos de diferentes variedades. Entonces la idea era continuar toda esta área de puro plátanos. Pero nos ganó la pasión por Las Pitajayas. Y esta es una planta pues muy buena para aprovechamiento de espacios. Realmente se deja aprovechar todo tipo de espacios. Y es por eso que decidimos sembrar Pitajayas. Ya casi ocho meses, como les digo, esta planta ya... Si fuese temporada, pues ya empezarían a botar botones florales. Pero este año ya no van a botar botones florales. Puesto que ya pasó, ya está pasando la temporada, ¿no? Entonces no es dable. Quizás debimos sembrar un par de meses antes. Y ya este año agarramos lo que es botones florales y fruta. Ya vamos a hablar en su momento sobre ese tema de qué meses es aconsejable sembrar. Para poder obtener los botones florales. Pero también el beneficio de no sembrar esto es que ya cuando tengamos botones florales va a ser a la segura. ¿Correcto? Porque estos ya van a ser esquejes. Plantas de Pitajayas súper, súper maduras que no van a dejar que los botones florales no cuajen, ¿verdad? Es como decir que va a ser ya una madre muy, muy madura. ¿Cómo fue que encontramos esta área del terreno? El terreno estaba abandonado hace tiempo. ¿Era más o menos así, no? Como la carretera, vean, toda seca. Así. Entonces, ¿qué trabajo se hizo acá? Acá hemos sacado todas las tierras. Hemos conseguido una tierra regular para sembrar. Y hemos sembrado, pues, bueno, la planta está muy bien, perfectamente. Lo bueno es que se hizo la desalinización antes, ¿verdad? Sí, hacimos un remojo por una noche. Correcto. Varias noches se remojó y también se le aplicó lo que es el acerrín, que pueden ver ahí. Que es un humedecedor que preserva la humedad. Y también lo que es guano, ¿verdad? ¿Qué tipo de guano se usaba acá? Lo que hemos usado, guano de conejo, guano de borrego, de ganado. ¿Cuyes? Cuyes. Y también mi papá acá le ha dado, él ya es un experto, vean acá. Esta formación de esta pitahaya, netamente frutera. No tiene ni un sol esqueje a los costados. Igual acá podemos ver. Esto se hace para obtener rápido la copa. Una vez que ya obtengamos la copa, pues ya podemos usar la pitahaya como doble propósito. Podemos tener esquejes abajo para venta y en la parte superior, pues, para frutas, ¿verdad? Esa técnica hemos aprendido, ¿cierto? Y bueno, ¿qué más le puede decir a la gente que está queriendo sembrar pitahaya y no se anima? Bueno, señores, acá tenemos plantas de pitahaya ya con 8 meses, 10 meses de preservado para venta. Los esquejes están completamente maduras. Exacto, tenemos ventas de esquejes y también de plantines. Bueno, esta área, ustedes seguramente, los que son ya fan, fan de aquí, del canal, de la página, sabrán, pues, cómo estaba, ¿no?, anteriormente. Y cómo está ahora, cómo es su evolución. Espero les haya agradado este video. Estamos viéndonos en uno próximo. Chao, chao, chao. Chao, chao.